La Igualdad de Radio, la Igualdad de Somoza, Somoza, y verán mis hombrosos del triunfo, la organización del triunfo. La Igualdad de Vato, el Pílides, los oídos de la lucha, las machines, producciones es gratis. Probable, y negro, y arena, la roca-loca, gorriotas, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!